hola muy buenas compañeros de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial y esta vez os voy a enseñar a cómo comprimir lo que sería el tamaño de las canciones punto mp3 que tengáis en vuestros dispositivos móviles android o ios o en vuestros mp3 esto sirve principalmente para personas que tienen muy poca memoria interna o sd y necesitan meter muchas canciones pero no les permite puesto que tienen muy poca entonces con esta herramienta sin perder la calidad de la canción vais a poder reducir lo que sería el tamaño de las canciones el punto mp3 para haceros una demostración antes de deciros que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que os va a redireccionar a offline esperáis los 6 segundos le vais a soltar publicidad pues ya os redireccionaría a lo que es nega y dentro de nega ya os lo descargáis una vez que lo tengáis descargado lo os va a venir en un archivo punto winrar le vais a dar clic derecho a lo que sería el archivo punto winrar y lo vais a dar a extraer y se os extraería una vez que se os haya extraído y voy a dejar una carpeta así y digamos que vosotros una vez que os haya salido estos cuatro archivos ignorar de este que esto le he pegado yo os salen estos cuatro archivos vale una vez que os salgan vale cogerís la canción que queréis reducir puede ser uno yo lo he hecho hasta con mil canciones a la vez y el programa lo hace perfectamente yo en este caso os voy a enseñar con sólo una canción y ya una vez que tengáis la canción como os he dicho lo vais a dar clic derecho y pegar en la carpeta donde estoy yo ahora mismo vale para hacer para que veáis lo que pese esta canción ahora mismo le vamos a dar propiedades y veis pesa 9,78 megabytes vale pues ahora vamos a proceder a lo que sería reducir el tamaño si vuestro ordenador es de 32 pues le vais a dar de 32 si es de 64 pues le dais al de 64 en mi caso es el de 32 le voy a dar y como veis ya comienza a lo que sería reducir el peso lo bueno de esto es que no pierde nada de la calidad de la canción y ya está ya estaría y ahora cuando ese cuadro negro se cierre solo eso se empieza y se acabó donde podréis encontrar la canción con menos peso o sea que os ha lo que sería el proyecto final vais a la carpeta sound aquí dentro y se os va a quedar aquí la canción y como veis ahora mira cuánto pesa la canción ha pasado aquí lo vais y miren lo que pesa ahora pesa nada le doy a reproducir veis perfectamente la canción y no tiene ningún problema como veis es la misma lo único que lo único que dice en diferencia que notaréis es que el título del álbum la imagen todo eso lo quita todas esas cosas muchas veces no las necesitamos y es lo que hace que la canción pese de más y es solo lo único que podamos decir que ha quitado el nombre del álbum todo eso es la canción original como veis pues tiene su imagen y en sus detalles viene el nombre del álbum el disco todo eso pero luego la canción final como veis no tiene ya nada no tiene la imagen pero la canción es la misma y se oye con la misma calidad bueno esto es todo compañeros si os ha gustado el vídeo darle like no olvidar suscribiros a mi canal para más vídeo tutoriales como éste y hasta la próxima